La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. El BB Radio, el BB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. El BB Radio, el BB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. De más actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo, aquí comienza Parece Broma, en BB Radio, ciento cinco punto siete FM. Y aquí, otra vez, Proyecto Uno. Ya comprendí, de veras no me quieres, me engañas y me hieres por dinero, tú te juntas con cualquiera. Sin pensar lo que quieras, Money Talks, Money Talks, está interesada, buena para nada. Oh, Money Talks, Money Talks, está interesada, buena para nada. 15, 20, 50 pesos, sigue pidiéndote, parto el pepueso, me gusta atributar con los hombres y que lo tuyo no tiene nombre. Te vas de aquí, fallada, allá, pa' acá, cada vez con un chico diferente, tú te la privas de inteligente, siempre burlándote de la gente. Dirty cash, dinero sucio, Magic One knows that's all that you do to. Solo me digas nada, tú no eres más que una interesada. Recuerdo los días que todo te ofrecía, decías que me querías, ya que no estás así. Y solo me dejaste, con hombros te marcaste. Money Talks, Money Talks, tan interesada, buena para nada. Oh, Money Talks, Money Talks, tan interesada, buena para nada. 18 horas con 10 minutos. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos, bienvenidas, arrancamos. Parece broma ya en este viernes, vea, viernes, previo a las elecciones, vamos a conversar de algún montón de cosas que han pasado en las últimas horas. Gracias, por supuesto, lo que pasó ayer, ayer jugamos, vea, gran desempeño del equipo, ya les vamos a contar. El tema de las elecciones, ya se acabó la campaña, ahora en redes sociales algo se puede leer, comentarios de muchos, también de bastantes íconos del periodismo, de la opinión pública, que dan sus comentarios. Y claro, a muchos les, aunque sea, les leemos, más ya que les paremos bola o no, pero sí se les lee. De eso vamos a hablar hoy justamente, estamos con el Chipi, está el Arturo, la crisis está un poquito indispuesta de salud el día de hoy, está complicada, esperemos que todo esté bien. Ya les daremos información sobre ella. Ya saben que, pues, no hay entradas, no, Chipi, las entradas ya se regalaron, las entradas para el partido de mañana. Mañana juega la liga. Es verdad. ¿Va a ir al estadio? ¿Le dijeron que vaya? Creo que tengo plan ya reservado desde el miércoles. Vamos a ver, vamos a ver, qué pasa. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros, 099-577-5442. ¿Cómo le va, señor Barriga? Muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. A ver, saludamos. Saludemos, no. A ver, las canelas, canelas. No hay cómo, no hay cómo, irán bien. Hoy no se puede, no hay tal, no exija, no pida, no busca. O sea, que la Bessie, que mi tenderita, que la doña, no, no transgreda la ley seca. En inbox le vamos a contestar. No, transgreda la ley seca, por favor. Ahí sí cabe el término que hace unos minutos usó el chico. Vea, mejor baile. Mejor bailamos. Váyase. Para que vaya consciente a votar. Yo sé lo que digo en serio, el otro día decíamos aquí mismo, si conscientes hemos ido a votar lo que, y hemos tenido lo que hemos tenido. A ver qué pasa si una vez vamos medio inconscientes, ¿no? Capaz que nos va mejor. Bueno, de todas maneras, no, por favor, tenga cuidado e intenta evitar que sea un fin de semana de prueba. Así va a ser para mí. A los años, fin de semana, vea. Relax. Pero así, pulque y pulque. Así para que el lunes ya venga con la garganta bien. Aunque dicen que eso te ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer ya le estamos dando algunos tips. Algunos tips. Bueno, con eso le damos el paso a Don Chipilazo, que está bien vestido. Me gusta su casaca del día de hoy. ¿Cómo le va, señor Barriga? Buenas tardes, saludos cordiales para usted. Saludos cordiales para el señor Fito Pontón. Saludos cordiales para Fernando Bale Zambrano, para Daniel Acosta, para Alberto Cañas Cañitas. Bien, bien. Para Nicolás Vega, que estuvo acá, le envió un abrazo. No sé si sigue escuchando FB Radio, pero le envió un abrazo. A Nicolás Vega era mi principal, vea. Antes, ya después, él cambió de trabajo, yo también cambié de trabajo, pero al respeto queda. Así que, un abrazo para Nicolás Vega, era el gerente general de la Corporación Canela, Nicolás Vega. Y lo dijo acá con Cañitas. Entonces, ahí estuvimos con Nicolás Vega. Bueno, un abrazo, amigos oyentes. Hoy estoy educado. Arturo Fito saludando a todos y cada uno de los que nos escriben. Así que, buenas tardes a Miguel Arauz, que nos está sintonizando. Tardes. Le enviamos un abrazo. Bueno, buenas tardes a Diego Paredes, que nos dice, mucho tráfico, Chipi. Ja, 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 ¿qué? ¿No arrancan? Ah, caramba. Ah, no, pues ya. Nos han estado tomando el tiempo. Estábamos aquí parados. Pero acá estamos queriendo eliminar. La verdad, tuvimos problemas para pasar el puente de Labrador con el señor Pontón. Ya. Pero, pero bueno, ya estamos acá y eso es lo que cuenta. Se llegó. Se llegó. Se llegó bien, se llegó bien. Se llegó y se llegó bien. Exacto. Eso es lo, lo, lo importante. Como debe ser. Y lo que cuenta. Bastante bien. Exactamente. Bastante bien. Tengo varias propuestas para ustedes en este viernes. ¿En cuanto a lo musical? De, de, de Ley Seca. Dios mío. Jugámosles música. Daniel Acosta hacía el llamado a la conciencia en la voz del hermano Daniel. No ingieran en Ley Seca. Descansen un fin de semana. No va a pasar nada. Claro, claro. No ingieran es, y esa es la recomendación que hacemos todos del día de hoy. Oigan, yo creo que. Porque hay multas para, para quienes ingieran en Ley Seca. Claro, ¿qué pasa? Te creo que te puedes ir a la cárcel. Te puedes ir preso y no votar, pues. Y es la multa por salir. Y te sacan, o sea, te llevan, yo quiero, vamos a ver bien, porque quiero saber qué pasa. A ver, algún abogado ha de haber que esté escuchando FM Radio. A ver, ¿qué pasa? Ayer dijimos que queremos ir a una suite, ya nos vamos a una suite mañana. Verdad, a ver. Ahora queremos un abogado que nos explique si es posible por medio de un audio de WhatsApp. Por favor. O de WhatsApp, o de WhatsApp, como usted lo quiera decir. Ajá. Por ahí medio veodo. Exacto. Eh, 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 usted, 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 ¿qué pasa? Usted, usted no va a ir. Usted, usted, señor, usted. Es a mí, es a mí. ¿Qué, qué, qué se ha creído para llegar tambaleándose al recinto electoral, pues? Con olor al licor. Esperemos que alguien nos describa. Golpeándose. Sí, ya, esperemos un rato, sí. Golpeándose contra las paredes, o sea, el, el, el doctor Ibarra me sugiere a su mejor amigo. No, yo no, ya no hablo con delincuentes. ¿Qué? Doctor Ibarra. ¿A ver, refiriéndose a quién? No, no, me dice, pídele una sugerencia, una observación. Al mejor amigo de él, pero no, yo no hablo con delincuentes. Caramba, a mí me pasa lo mismo, Chipi. Bien. Eso le iba a decir. Yo tampoco. Y mi propuesta musical, ya que estamos de ley seca, es hacer fiesta seca, pues. Es que me va a dar más ganas, Chipi. Fiesta seca. Me va a dar un... Oiga. Hoy vamos a poner a prueba la personalidad de la gente que está sintonizando FB Radio. Ya. Bueno. Vamos a poner a prueba la personalidad. El saber, ok, estoy motivado, pero voy a farrear y no voy a ingerir. ¿Qué les parece? Eso es imposible. Vean, y voy a farrear, pero no voy a ingerir. Hoy fue una prueba tu personalidad, tu fuerza de carácter, tu poder de voluntad. Ese Daniel Acosta que llevas adentro. Ese Daniel Acosta que llevas adentro, ah. Que el día lunes se transformará en galán de telenovela boliviana, porque se va a Bolivia. ¡Eh! Daniel Acosta. Es verdad. Es verdad. A ver, ¿a qué? ¿A vender qué? Se va a relatar el partido entre Nacional y Nacional Potosí. En La Paz, Bolivia. Así que le deseamos de paso lo mejor a Daniel Acosta. Así que hoy, merenguito. ¿Qué les parece? Me parece que está bien. Un merenguito puede ser salsita, tropical. Podemos ir con un poco de música de los ochentas, de pop. O sea, cualquier ritmo. Cualquier ritmo de fiesta. Pero que sea. Todo lo que te van tocando en una fiesta. Dele. Canciones tradicionales de fiesta. ¿Pero qué tipo de fiesta? De todo. De esas, de esas, de esas. Por ejemplo, esos matrimonios en los que te ponen desde reggaetón hasta... Pasando por flan y luego. O sea, verás, pasa todo ahí, ¿no? Todo, 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 todo. Claro. Entonces, ¿qué es usualmente lo que te ponen para iniciar una fiesta? Para que comience el bailecito, vaya, ahí el, el, el merenguito. Será. Ahora, ahora ya, ahora es puro reggaetón, te digo. Sí, pero digamos que es un matrimonio de, o sea, un festejo entre gente de 35, 50 años, ¿le parece? Oiga, Chippy, mucha gente, mucha gente se va a reunir entre hoy y mañana para hacer el análisis del sufragio. Ah, es para eso la reunión de hoy. Claro. Ah, bueno. Claro, mucha gente está planificando en el calor del hogar, en las casas. Discutir de las preguntas, digo, ¿no? Los anexos. Para justamente decir, exacto, decir, oye, tú haces el análisis de por qué vas a votar por X o Y candidato. O si vas a decir sí o no en la consulta. Perfecto. Exactamente. Ese es el, 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 el. Y claro, queremos que alguien nos diga qué pasa con este tema de la ley seca. Alguien, un, un abogado, un, un, un doctor, un, un... Perfecto. Que nos diga, oigan, eh, eh, si, si les cogen medio chispos, jumos, borrachos, mamados. ¿Qué pasa? El término que quiera usar. Esto les puede pasar. Perfecto. Entonces, apelamos a la, a la audiencia de FB Radio, y parece broma, a que nos mande un audio a un abogado. Y cuéntenos. Que digan, no, serán bestias. Y ya si usted dice por ahí, no, eh, tengo mi besi que es mi amiga, tengo mi bar ahí abierto en mi casa. ¿Qué sí? No, el, el doctor murió y le tiene al revendedor de cachitos, por ejemplo. Claro, claro, entonces ahí puede, 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 puede conseguir, ¿no? Ahora yo te digo. Tenemos audios de nuestro amigo Pablo, no sé si Pablo sea abogado. Vamos a ver qué dice Pablito. A ver qué dice Pablo. Señores, muy buenas tardes, dos recomendaciones. Tener cuidado a los señores que están debiendo en juicio de alimentos, porque el domingo, miau. Verdad. Y otra, votarán pensando, porque después nos votan fregando al resto. Saludos, señores. Bien. Saludos. Vea, eh, los amigos que deban sus pensiones alimenticias serán detenidos en el, en la, en el, en el biombo, en la urna. O sea, claro, vea, no, no, no somos nadie para juzgar los diferentes casos que existan. No, no, no podemos, no, no deberíamos hacerlo. Pero si vea, si no pagan porque no les da la gana, paguen. Y si no pagan porque no tienen, busquen la forma que pongas en el día, vea. Exacto, exacto, sí, o sea, negocio, aunque sea, vea, pero lo que yo sí digo es que es de parte y parte esto. Por supuesto, por eso dije, vea, cómo se les paga, es que no pagan, son unos de, nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie. Las realidades, vea, son complicadas de cada uno. Y la cárcel, por eso es difícil. Y sabes que yo antes de ser papá, de tener que dar las pensiones que doy, decía, un poco entendía el tema de la cárcel. Ahora que soy papá, ahora que en serio cumplo todo lo que puedo, debo, o sea, cumplo todo lo que debo y puedo. A veces entiendo que, por supuesto, hay, desafortunadamente la justicia en este país no está bien hecha. Y por pocos pagan muchos. Sí. Y ese es un problema. Pagan justos por favor. Bien esa canción, bien esa canción. Oiga, un saludo al Galito Freire, que dice que ya está planificando la reunión para analizar, hacer el análisis previo a las elecciones con sus amigos. ¡Qué barbaridad! Bien está, vaya ahí, reúnanse, háganlo a conciencia, el voto, analicen el voto, analicen las opciones, por favor háganlo. Y ya saben, vean, no hay cómo tomar. Claro, aguance, aguance. Y mañana han tenido fútbol, vean, entonces no. ¿El fútbol tiene? Mañana han tenido fútbol el Galito y el Miguelito. Ay, qué lindo. No, vean, desde ya le digo, el Miguelo no ha de llegar. No, no sea así, Chipi. Sí, ¿por qué? No lo moje. Porque el Miguelo, el día de hoy va a ver pelis en la noche, entonces no va a llegar. Va a ver Netflix. No, no va a llegar. Entonces no, 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 no se ilusione el Galito. Apostemos, apostemos, dice. No se ilusione. Vean, el Miguelo es una caja de sorpresas. Yo le he visto ingerir hasta las siete de la mañana e irse a jugar con el Galito a las ocho. En serio, en serio, en serio. No, el Miguelo espero de todo, pero hoy va a haber pelis el Miguel Auz. A ver, otro audio de Pablo, ¿qué dice, Pablito? Vamos, Pablín. Ah, y la recomendación más importante. Por Dios, pongan direccional. No se hagan. Otra vez, otra vez. Es que sí es cierto. El que está ahí es el señor Barriga o el Fortuny por la voz. Ah, caramba. Ah, caramba, no. Bárbaro. Es el Fortuny. Dicen, ¿dónde están los abogados que están escuchando FN Radio? Por Dios, díganos, ¿qué pasa si te agarran tomado en ley seca? 099-577-5442. 099-577-5442. Explíquenos cuál es el artículo, cuál es el reglamento. ¿Puedo pagar una fianza? Exacto, por favor. ¿Qué se puede hacer? Cuéntenos, cuéntenos. Exacto. Si es que estoy ingiriendo en mi casa, en mi propiedad privada, que no es recomendable, ojo. No, por cierto, no le estamos tirando opciones, por si acaso. No, no, nada que ver. No le estamos tirando opciones. Si me encuentran en mi casa, en una fiesta, también puedo tener consecuencias, lógico. Y no lo sé. Ley seca es ley seca, hermano. Claro, es ley seca. Por Dios, es ley seca. Entiendan eso. Amigos, por favor, entiendan aquello. Pero, por favor. Métanse en la caberla. Oigan, yo creo que. Están haciendo salir de. Los fines de semana, los fines de semana de ley seca, es el agosto de las tiendas. Es el agosto de las veces. Sí, sí. Es el agosto de las veces, porque todo lo que comprabas en esos grandes supermercados, pues sí. Claro, cuando no hay ley seca. Hermano, vamos a echarnos alguitos. No, brother, hoy voy a descansar. Eh. Ley seca. Vamos a tomarnos algo. No hay ley seca, pues no sea. Exacto. No, además te digo, uno se va a una, a un, a un restaurante y empieza, se toma algo, o ya organizas algo y te vas al gran supermercado a comprar algo para abastecerte. En cambio, acá es medio todo improvisado, sigiloso. Entonces, Bessi. Claro. Bessi. A ver. A ver, sí. Está mal, qué mal eso. Tremendo. Diga. 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 Ok. Antes, antes, antes decía, a vender. ¿Se acuerdan, no? Ahora es, ahora es, ¿Cómo le va a mi Bessi? Claro. No me gusta eso del Bessi, la verdad, pero. ¿El Bessi, el Bessi venezolano no le gusta? No, no, el Bessi venezolano ni el ecuatoriano ni ningún Bessi, vean. No, 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 no me gusta eso, pero, seños le suelo decir, vean. Así que, vean, contrólense el día de hoy. Cero, nueve, nueve, cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro, dos. El WhatsApp de FB Radio en esta tarde de Parece Broma. Ojo, vean. Ha pasado rapidísimo esta semana, ¿no? Oiga, Chipi, dicen, no sean malas gentes, no echen al agua a las Bessis. No, 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 no estamos dando ninguna, ningún, vaya a comprar. A las Bessis que venden trago sin autorización, sí les vamos a echar al agua, claro, porque eso no está bien, pues, o sí está bien. Está diciendo contra la ley. No, pero. Pero no le echaron. No está bien ir a comprar trago y tampoco está bien venderlo. No, pero por supuesto, es más o menos como las sustancias psicotrópicas de estupefacientes y sujetas a fiscalización. Eso. Es igualito. Tanto el consumidor, no, ya por suerte el consumidor. Como el expendedor. Como el expendedor. Pero en realidad el expendedor sufre más, ¿no? El paso se quedó en blanco. Es que tengo muchos mensajes. Organícese bien. Este, entonces. ¿Le están escribiendo para el programa o personal? Es que estoy, no, es para, es personal. Es para personal. Está funcionando un problema. Más o menos. Entonces, ahí sí ya puede ir. Que dijo que no, yo no hago eso si no voy a hacer esto. Depende de lo que digan ahorita. Escriba, vea. Sí se puede. Positivo. Estoy ahorita. Si dicen, dale. Afirmativo. Afirmativo. Acá también ponemos luz verde, bandera verde. Oiga, saludosito, trabajando hasta las doce, dice, full trabajo, escuchando, parece broma. Bien, saludos, Erika, fuerte abrazo. Ahí está, vea, la gente trabaja. Es que claro, hay, hay, y el lunes hay vacación, el lunes hay, hay feriado. El lunes hay feriado, sí, señores, así que. Pero recuperable, nosotros sí trabajamos y nosotros tenemos programa, por cierto, el día lunes. Así es, programa lunes. Yo tengo una preguntita. ¿A qué horas termina? O sea, ley seca termina el domingo a las doce, a la noche del lunes. El lunes a las doce del mediodía. Ah, o sea, ni para pensar el domingo hacer algo ya para los, los festejos. Oiga, yo sí conozco gente que infringió la ley seca en la última elección presidencial. Era generalizado el festejo en la avenida de los series, recuerden. Y dele. Claro, y no era de acecas. Claro, no era de la pandemia. Cuando ganó Guillermo Lazo, me refiero, ¿no? Que fue una caravana tremenda de autos acá en la capital con todos los juguetes. Sabes que yo no salí, no salí a la festejación. Claro, no. No, no, tampoco. Toca sábado y domingo, dicen, vea. Toca sábado y domingo. Ah, pero ¿qué será lo que toca? Jugar fútbol, analizar el voto. Claro, medite su voto, medite su voto. Oiga, permítame enviarle un saludo cordial al Miguel Arauz que nos está escuchando y nos dice que nos está escuchando con un gran artista ecuatoriano como Luis Sebastián García. Ah, no le creo. Un abrazo grande al Miguel y a Sebastián García. Que venga el Seas con una guitarrita. Sería bueno. Y le metemos acá. Sería bueno. Y ya si viene con guitarrita empanada. Claro. Que sepa, que sabrán ellos dónde consiguen empanaditas de un día como hoy. Pero la mayoría lo hemos escuchado al Seas García, pero tiene muy buenas canciones. Es verdad. Y juega fútbol también. Juega fútbol, vea. Un cachito escuchémoslo al Seas García, que nos está escuchando. Un abrazo. Fútbol, vea. Te amo al oído mientras pienso tanto en todo lo que hemos vivido. FB Radio. El tiempo pasa sin sentirlo. Sé que a veces todo nos parece cuesta arriba. Y es que nadie dijo que sería fácil esta vida. La perfección es utopía. Hoy te miro junto a mí. Entiendo el porqué de estar aquí. Eres mi razón de ser. Bien, saludos entonces para Sebastián García, que nos está siguiendo. ¿Qué pasó? Esto es configuración de la TV. Pero bueno, ¿les parece si nos vamos a una pausita? Oiga, hoy perdió la tri sub veinte. ¿Volvió a perder? Volvió a perder. Yo escuchaste el uno a uno. Volvió a perder. Volvió a perder. ¿No se escuchó que se jalaron un penal? No, escuché en el penal de Uruguay. No, no. Se comió el penal Sebastián González. ¿Sabes qué? Es como que... Es como que esta canción sí es así. Claro. Esto sí. Esto vea, tú me estás sentado hoy esto y es como un resorte. Total. Claro. Yo que no bailo mucho. ¡Epa! No, no soy una mujer. ¡Ele! ¡Ele! ¡Eso! ¡Vámonos, la inseguridad! ¡Vamos! Cuidado, que luego no nos creen, verá. Estamos acá. Aquí me preguntan si estamos... Puede venir cualquiera acá y hacernos un alcochec. No está así. En este momento. Venga, mejor. Venga, y constate. Así mismo somos. Constártelo usted mismo, Galito. Así mismo somos. Imagínese con algo encima. Haráse ver Galito, digo. Imagínese. Claro, pues. Por Dios. Saludos para el Ministrio Sound que nos está escuchando. Por cierto, Daniel Acosta está esperando indicaciones Ministri respecto a los equipos para el Bolivia Trip. Sí, nosotros ahí tenemos que avanzar ya las especificaciones. Claro. Pero ¿qué será? A ver, ustedes si tienen chance de comprar una sola cosa, hablemos la plena. Estamos en la ICI, pero se puede hablar. Digo, es cuando más se habla. Es cuando más se habla de esto. No digas nada, a ver. Si usted tiene chance de traer solo una botella, una sola, un solo tipo de espiritual, de espiritu... ¿Cómo se llama? De bebida espirituosa. Ya. ¿Cuál? Yo ya sé clarito qué quiero. Ustedes me hicieron acuerdo ahorita que es lo que más me gusta en el mundo. Una buena... O sea, pero es que depende. Una buena de jean. O sea, pero es que depende. O sea, depende. ¿Qué hace traer una sola botella? Pero, ¿y esa botella? O sea, pero puedes, pues, comprar más o una sola que digas que es lo que quiero. O sea, la ley es que puedes supuestamente traer una sola botella. Vienes de Bolivia, una sola botella puedes traer. ¿Cuál comes? El Diego Paredes ya está mandando proveedores, vea. No, no, no. Con teléfono y todo. Pero ¿sabe qué? El Diego Paredes conoce ese mismo pana que era cerca de mi universidad. Venga, así como manda proveedores que defendiera el Diego Paredes. Eh, vea. ¡Ah, caramba! Oiga, oiga, si nos empiezan a seguir en Instagram, le mandamos el número. No, mentira. No, 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 por si acaso. No, no, estamos molestando. Nada que ver. Estamos molestando. Respeten la ley. Ya sabe que acá es todo broma. Exacto. Y lo que no es parece. No es parece broma. Sí, estamos molestando. En serio, respétela ya para hablar en serio esta partecita. Ya sabe que acá de todo hacemos un poco broma y parodia. Pero creo que esto sí es importante porque... Primero, porque en serio, está bueno pensar en otras cosas que no sean necesariamente las bebidas espirituosas. Y segundo, que le va a hacer que sea realmente consciente a ese acto importante que es el del voto. Eso le digo. Mucha gente hoy y mañana se van a reunir con amigos, con familia, a eso. Entonces, está bien que haya como una lluvia de ideas. ¿Qué canción le levanta a usted a bailar, señor Pontón? A mí esta es una buena opción, pero hay otra que le estoy buscando justamente porque... Bueno, piénsenlo para después de la pausa. Arturo, amigos oyentes, canciones que les levanten a bailar. Hoy estamos de fiesta en parece broma. Fiesta seca en ley seca por FM Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito. Mañana, por cierto, transmitimos el partido entre Liga y Aucas. Súper clásico capitalino en FM Radio, 13 horas la previa, 15 horas del partido. Liga Aucas en los relatos del gobernador Danilo Acosta Arboleda. Los comentarios de Fernando Beir, Jorge Valdión, la información de Michael Rosero y Mika Marín. Y también la voz comercial de Oscar Fernando Ortiz. Todo con el soporte y coordinación técnica de Mauricio Vargas del Coco. Equipazo para mañana ganar en todas las canchas, en FM Radio 105.7 FM. En Cinex vive la experiencia del mejor cine del Ecuador. Este mes de febrero tenemos muchas promociones, activaciones, pero sobre todo, ¡sorpresas! ¡Vamos a Cinex! Revisa nuestras redes sociales y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como Cinex de Ecuador. Y en la web nos encuentras en www.cinextecuador.com No se olviden, Cinex es el cine que está en el portal, en el norte de Quito. Está bueno, Diego. Vamos a Cinex, está de lujo. Es súper chévere. Además se come delicioso los nachos con queso, los hot dogs. La jadaja. A usted que le encanta el hot dog, señor Barriga. Pero por supuesto. Los nachos, el pochoclo. Sobre todo las salsas. El pochoclo, las crispetas del canguil, como usted quiera decirlo. Como se quiera decir, claro. Las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz. Lógicamente, al doctor Muriel que le gustan las palomitas de maíz, vaya a Cinex. Bien, eso seguro. Por supuesto. Las blanquitas o las que ya... Las dulces pueden ser también. Eso te iba a decir, esas son como más negritas. A mí me gustan más las de mantequilla que las de dulce. Yo también largo. Bueno, a menos que sea el canguil de dulce de mi madre. El canguil de dulce de mi madre es insuperable. ¿En serio? Ese canguil es lo mejor que hay en la vida. Oye, usted me parece que su mamá cocina... Sí, cocina muy rico mi madre. Porque ya algunas veces... Sí, sí, cocina muy rico mi madre. Bueno, para mi cumpleaños, 25 de febrero... No. 25 de febrero... ¿Qué dulce le va a ver? Podría autoinvitarme a un almuerzo. Ah, caramba. O algo así, digo... Puede ser, ¿no? Yo me he visto dar ganas. ¿Quién está? Vamos a la pausa, vean. Vamos al cine. Eso. Ya nos fuimos a Cinex. Llega un tipo que dijo que descubrió la quique y a mía, a ver María. Renace el amor y ama intensamente. Este próximo 14 de febrero celebra junto a Braganza, detalle de rosas de momento. Inolvidables, atento. Oiga, espectacular Braganza, Arturo. Quiere vivir el amor con aquella persona especial. Eso. Con Braganza. Facilito. Dígame. Ingresa, saca el dispositivo móvil. Perfecto. www.braganza.com. Braganza con C, ¿no? O sea, al final. Braganza con C portuguesa. Braganza, o sea, braganca. Braganca. De la C con ese... Palito. Ese rabito. Ese rabito. Y también, obviamente. La cara, música, Chipi. Oiga, y ahí solamente, solamente usted pone y le sale el catálogo. Nena, lo vea, es facilito. Ya saben, en Braganza, detalles y rosas. Venga, mi hijito, baile con la tía. Con la tía, venga a bailar. Mi corazón, mi niño. La tintorería somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Ya sabes, la tintorería está en la Chiris N4228 y Marsella, media cuadra. Antes de llegar a la Tomás de Berlán, al sentido sur-norte. El teléfono 6011-689 de la tintorería. ¡Bien! 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 Amor, te voy a comparar un avioncito para volar. ¡Baile, baile! ¡Baile, chipi! ¡Claro que sí! Buen tema, para una fiesta, señor Barriga. Usted dice que no le gusta mucho echar paso. Para conquistar, sí. Y no lo hago mal, te digo. En serio, mi mamá es manaba. Me enseñó a bailar desde los 14 años. Entonces, tengo mis facultades en el... En el dance floor. En la... Castigo Biela Baldosa. Pero, una vez conquistada, la presa a sentarse. A sentarse. Escuche, escuche. Aprenda a bailar el ritmo de la cosa. Bailando, vean. A mi ritmo, a mi swing. 099-577-5442. ¿Qué pasa si te cogen... Alguien que nos explique. ¿Qué pasa si te cogen medio chispo, jugo? Por favor. Escriban. Expliquen, nos da. Abogados de nuestra patria. Por Dios, ¿qué es de los abogados? Los que son nuestros vecinos en el complejo judicial. A eso. 099-577-5442. Bailando, luna de miel. Escucha como dice al caminar. Nos canta el chipichipi para gozar. Bailando, me quina. Bailando, sabrosa estaba. Bailando, chipilón, chipilón. ¡Juega! En FB Radio, iniciamos pausa comercial. ¡Fiel! Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te hablan oído como ya él no O que en mí es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Ay que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene culpa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O en mi el del fuego de la pasión Ya no le enviadas a Miami de tu error Y si por mi no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mi dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Muy bien, seguimos en Parece Broma de FB Radio Fiesta Seca ¿Qué le parece señor Barriga? Es una dicotomía para mi esta canción Esta canción le contagia Eh, sí, no tanto como las que estabas poniendo No tanto Pero sí Pero sí sale a bailar un reggaetón clásico, ¿no? Sí, sí puede ser Sí, sí Bien, ¿ah? Buena canción esta de Don Omar Y Don Omar Don Omar y Don Omar Eso Don Omar, dile Tema que contagia mucho en las fiestas Vea eso Un movimiento sensual Bien Bien Sexy 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 Y aquí se viene azul, azul Con este baile Que es una bomba Para bailar Esto es una bomba Para gozar Esto es una bomba Para mi es una absoluta y total dicotomía Para tratar de hacer lo que estamos haciendo Pero lo hacemos en honor a los caídos En honor a la gente Para entretenernos En este día de ley seca ¿Cómo nos vamos a entretener? Lógico No hay como ingerir, pero nos vamos a entretener De que disfrutamos, disfrutamos Como sea Yo quiero que me hablen un poco ¿Usted se hace la coreografía esta? ¿Cómo era? Ayer que animaba el evento me trataba de acordar de canciones de coreografía La macarena Solo me acordé la macarena y el meneíto No me acordé de ni una más El acerejé pues Qué bobo ¿Cómo era el acerejé? Ya me acordé Eso, bien chipe Qué bárbaro Me queda para el próximo evento La mano quebrada como algunos Nunca vayan a un evento que yo conduzca Porque les voy a hacer bailar Les digo, de entrada Aquí la cosa es Pero bailo yo también Entonces ustedes van a quedar bien Aunque a usted me gustaría verlo bailar No, yo no bailo mucho Al más puro estilo cantiflas He visto un par de videos Estaba a ver de Diablo Uma Diablo Uma estuve el otro día El sábado Caramba Estamos planificando a propósito para el próximo viernes Creo que es de la festejación Próximo viernes, sí Cuarenta y cuatro primaveras Oiga, vamos a ir Pero como Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro En pista de aeropuerto Vamos a Aterrizaje Coordenadas de aterrizaje Tú vas a ser bravo Vas a ser coordenado Yo tenía un compañero de la radio Que había que pasarle Coordenadas de aterrizaje En vez de dirección Claro Vea Aterrice, vea No, no Veinticinco No diga eso Terrible Tremendo, ¿no? Eso va a estar bravo Eso ve Esto poníamos ayer Entonces de la próxima semana Cuarenta y tres Cuarenta y tres años cumplo Cuarenta y tres o cuarenta y cuatro Cuarenta y tres ¿Está haciendo las sumas y las restas o qué? Año, yo le digo Tres, setenta y nueve Cuarenta y nueve Entonces está cumpliendo cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Porque yo cumplo cuarenta y cinco Ahora el veinticinco El día que la familia Lazo me va a invitar a almorzar Bien Mi madre es de Escobar, pues Pero digo Lazo Escobar ¿Son separados? Ya, la señora Esmeralda Ah, no sabía, no sabía La señora Esmeralda de pronto siente un compromiso por sus palabras Y Me van a invitar a No, perdón, no Pero Es que ya me ha dicho el chip y algunas veces ha dicho acá Algunas Ha comentado sobre algunos potajes Entonces digo Siempre comer algo rico y de casa Vea Cuando uno está con la mamá lejos Y vive solo Extraña eso un montón Comer así Cosas de casa de la mamita santa De la abuelita Cosas riquísimas Pucha, no sabe cómo se extraña eso Claro que sí Ángel Suárez nos escribe Buenas noches Aparece broma En el programón de la noche El artículo doscientos noventa y nueve Del código de la democracia Estipula que deberán una pagar Pagar una multa del cincuenta por ciento Del salario básico unificado Toma, para empezar Doscientos veinticinco pepos Exacto La ley seca En su artículo ciento veintitrés Del código Voy a acompañar esta lectura Voy a ambientar ¿No? La ley seca ¿Estás poniendo música de circo, señor Lazo? La ley seca En su artículo Es que Me siento como el secretario De la De la asamblea nacional Por eso pongo esta canción Señor presidente Por favor Pido su autorización Proceda Para leer el artículo ciento veintitrés Del código de la democracia Proceda, señor secretario Gracias, señor presidente Por la autorización La ley seca En su artículo ciento veintitrés Del código de la democracia Indica Que treinta y seis horas antes Y doce Después del día de las elecciones No se permitirá la venta Y distribución De bebidas alcohólicas Ok Ahí está Doscientos veinticinco No sé si esto va acorde A lo que le decían A usted Necesito Necesito saber más cosas O sea Necesito saber O sea No hay detención Eso ¿Hay detención? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que yo sabía antes Es que había detención Pero sabes que seguramente Se estás manejando Usualmente cuando estás viendo Los servicios informativos Electorales De los días De elecciones Exacto ¿Qué es lo que siempre te dicen? Exacto Las urnas se habilitarán A las siete de la mañana Y todavía no llegan Los miembros de las juntas Receptoras del voto Y están teniendo problemas Para conformarse Las juntas receptoras del voto En sus recintos Clásico El noticiero de elecciones Es el mismo siempre Solo que cambian los nombres No se instalan las urnas No llegan los miembros De las juntas Siguen a los candidatos A tres candidatos Siguen Y bueno Vamos con el periodista Arturo Barriga Que está en el colegio A las afueras Del colegio Veinticuatro de mayo Lugar en donde va a sufragar El candidato Pedro José Freyle Arturo ¿Cuál es el ambiente? Bueno Hola Gisela Buenas noches Estoy sexy hoy Gracias Oiga no le puedo decir Nada más lindo que eso Buenas noches Gisela Buenos días Perdón Si estamos medio amanecidos Porque madrugamos ¿Sabes qué? Y sabe público televidente Que por lo pronto No llega el señor Freyle Pero ya sus adherentes Están esperando su arriba Hay problemas Hubo problemas Se reportaron problemas En la En el montaje De las juntas receptoras Del voto Arturo Gisela Nada fuera de lo común Lo único es que En la junta receptora Número tres Y número ocho Sus titulares No llegaron a tiempo Por lo que Los primeros sufagantes Debieron Ocupar su lugar Y los suplentes No llegaron Están ocupando En este momento La segunda La jornada Se desarrolla Con normalidad Absoluta Hasta ahora Gisela Bien Acorde Gracias Arturo Barrigas Desde el colegio Veinticuatro de mayo La policía nacional Reporta que Se han detenido A ciento cuarenta personas Por infringir La ley seca Andrés Nos tiene más información Por ejemplo Andrés Ese es el noticiero El mismo Hasta las cinco De la tarde Que empieza Lo mismo Hasta las cinco De la tarde Que empieza El Exipol Y nos vamos a Sí, tengo aquí En el apuntador Me están informando Que ya tenemos La cadena del CNE Vamos con la cadena del CNE Oigan Y Diana Tamahín Inauguramos La jornada electoral En las veinticuatro Provincias del país Himno nacional Himno nacional Del Ecuador Eso sí De pie Oigan A mí me tocó Muchas veces Eso Muchas veces Era una jornada Para los periodistas Es mortal La jornada Todo el día Acaba del aire Es mor Trabajas catorce horas Porque estás desde En serio Seis de la mañana Y luego hasta las seis De la tarde Y a veces A mí alguna vez Me tocó Ese desde las seis De la mañana Tuve un par de horas Al mediodía Y luego los festejos La festejación Yo estaba en el canal Del estado En esa época Y había ganado Una sola cuenta Tenía que estar ahí En los shiris Y eran como las Diez o once de la noche Me decían No te vayas Porque estamos Un reporte tuyo Que querían el desorden Querían un reporte Porque yo le metía Desorden a eso Como vos dices Todo es así como Muy cuadriculado Exacto Entonces mi estilo Le daba un poco De desorden Y les gustaba A los productores De esa época Decían No quédate tú Porque tú hagas Del informe Hasta las doce De la noche Y a las cinco De la tarde Y vamos con el exit poll De marketing Y vamos con el exit poll De informe confidencial De Sedatos Y qué dice Sedatos Y ahí lo vemos A don Alfonso Si está sonriente Ganó su candidato Claro Si está con la cara Si está bravo Perdió su candidato Es tan identificable Eso Claro Cuando intervino Cuando intervino Cepidini Acuérdense Dicen el ganador Guillermo Lazo Se caían las luces De ese canal Delirio Yo recuerdo Que cuando ocurrió Eso en el año 2017 Estábamos viendo Teleamazonas Y Coavisa Y se intercalaba Teleamazonas Y ambos tenían El exit poll De Sedatos De Sedatos De Sedatos 52% Guillermo Lazo 48 Y el capitán La gente se abrazaba La gente lloraba No te creo Claro pues Y en los canales Incautados Y en el canal público Tenían el otro exit poll Que decía Moreno 51 Lazo 49 Verás Yo te puedo gustar Mi experiencia En Teleamazonas Recuerdo que en esa ocasión Acompañé un amigo De mi padre Que era muy cercano A César Montúfar En aquel entonces A una entrevista Ahí en Teleamazonas Y en Teleamazonas Ya se decía Cuáles son los retos De Guillermo Lazo Para su gobierno O sea Se aceleraron mucho Y ahí llegó El apagón informático Ahí se quedó En cero Cri, cri Cri, cri Cri, cri Cri, cri Cepillín Verán Yo estaba En el canal En Ecuador TV Yo trabajaba En el 2007 Ecuador TV Y estaba haciendo Estos informes Que te digo Y la gente Porque hasta el día anterior En serio Hasta el día anterior Lenin tenía una Ventaja Una leve ventaja Pero iba a ganar Yo no creo Y te digo Porque yo lo viví Desde ahí adentro Creo que no hubo fraude No lo puedo saber Porque no Tampoco es que estaba En el CNG Pero si lo viví también Desde el punto Desde la Perspectiva De Del localista Por decirlo ¿No? Del gobierno Y Ellos también Se asustaron De hecho ellos dijeron Con lo primero que salió Ellos dijeron No Lo probable es que perdamos Es decir Lo estaban asumiendo Pero Empezaron a salir Las verdaderos números Y se vio que Que ganó Por ese Pequeñez ¿No? Ganó Ganó Lenin Moreno Pero Yo no puedo Ratificar Ni certificar Absolutamente nada Lo que sé Y mi percepción Es que no hubo fraude En realidad Que ganó Por poquísimo Y que Si se adelantó Si me parece Que hubo Una No quiero decir Tampoco que los otros Canales Quisieron Hacer una Un episodio de tongo O algo así Pero si creo que se adelantaron Y se veía mucho en su festejo ¿No? Que eso Eso no estuvo bien manejado Pero ahora En la última elección En la que si ganó Guillermo Lazo Que en donde se impuso Andrés Arauz Oiga El noticiero de Coavisa Se abría A las 17 horas Yo recuerdo Que estaba la expectativa Vea Con mi exnovia Que era Re contra Correísta Pero Pero Tenaz Imagínense Vea Terrible Terrible Yo fui Correísta alguna vez Creo que en algún momento Todos lo fuimos El 80% Yo también Yo creo que El señor Pontón Sigue siendo Ahí dejamos Me han de querer pegar No hay ciertas cosas Que uno no puede dejar De reconocer Pero no es pecado Reconocer No 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Deje nomás Entonces Ya me escriben Entonces Estaba Estaba yo ahí Con ella al lado Y ella me iba a ir A ver los resultados Y dije Verás Yo me voy a las 5 Porque tú has de ver Por tu lado Y yo he de ver Por el mío Yo voté por el uno Vos votaste por el otro Entonces mejor nos abrimos Y todo bien Entonces estamos Justo en el carro Cuando suena ahí Ahí está Es Comienza a sonar Pues el El corte Flash informativo 5 de la tarde Y todo eso Flash informativo Y ahí Está la grúa Se va enseñando las luces Esa tomita de paso Esa toma de paso En el coadiza Y todo eso Y el primerísimo Primer plano De don Alfonso Con sonrisa De hornado Ya está Todos a las giras No hay nada que hacer Y el frío Es con todos Los zapatos rojos Claro Claro Todos a las giras Ya se lo vio a don Alfonso Ahí gozándose Listo 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 Sí, es verdad Es una anécdota Claro Saben que pasaron Muchas cosas Yo no sé si ustedes Se acuerdan No me acuerdo exactamente En qué elecciones Pero León Febres Cordero Era entrevistado en Guayaquil Y el Carlos Vera Estaba acá en Quito Ellos siempre tenían Muchas confrontaciones En las entrevistas Y León Le dice alguna cosa Pero una guasada Terrible a Carlos Vera Y Carlos siempre se O sea Él como que siempre Respondía al que sea Pero en esta ocasión Nada No dijo nada Y luego resulta Que no le funcionaba El apuntador Si no Eso era una De un No sé El Amazonas Presenta Claro Y ahí se lo Se lo ve al Milton Pérez Feliz Claro Más contento Claro Eso Tomen en cuenta Esto para este fin de semana Tomen en cuenta Las reacciones Los gestos no verbales De los presentadores Una locura Todos conocemos Las posturas de unos canales Las posturas de otros canales Las posturas de otros medios Sorpresa corrupta Por ejemplo Yo si el día Si el día Si el día Si el día domingo No le veo Tuitear a mi amigo Alexis Moncayo Es que no ganó Pavel Muñoz Por ejemplo Claro Por eso digo Si no le veo En cambio Si no le veo Tuitear al Al Carlos Andrés Vera A su primo Entonces ya sabemos Quien ganó Ya sabemos Ya sabemos Quien ganó O si no le vemos A Lucho Vivanco Por eso vea Escucha FB Radio Aquí Vea Sin temor Ni favor Por supuesto Vamos a tener servicio informativo Vamos a tener servicio Acá por supuesto Vamos a tener A las seis de la mañana FB Noticias En la tarde Desde las cuatro de la tarde Lo anunció Fernando Beir Zambrano Así que tendremos acá FB Noticias Que bueno saberlo La señal de FB Radio Ciento cinco punto siete FM Con todos los detalles Con todos los pormenores Informes desde los recintos electorales Invitados Protagonistas Los exit polls Ya está el acuerdo con Márquez El exit poll de Márquez Va a venir acá A las cinco de la tarde Escuchaba esta mañana Fernando Beir Volveremos a escucharle De pronto La voz melodiosa Del doctor Marcos Sería bueno Sería bueno Escucharlo otra vez A Marcos Parra Estará Pancho Guevara Acompañando a Fernando Beir Así que Tenemos un servicio informativo Espectacular Todo esto En el escenario electoral ¿No? En el escenario De las elecciones Que se vienen Este fin De semana En donde todos Tenemos que acudir A las urnas Pero hemos hablado Un poquito Del otro lado Me gusta este lado Del otro lado De las elecciones ¿A usted le gusta El otro lado? Del lado ¿Le gusta el otro lado? Claro Es lo de las cosas El lado B Es justo Claro La otra cara De la moneda El lado B A mí me gusta El lado B De las cosas Como tiene que ser Vamos a seguir Con la temática Fiestera Sí, claro Sí, sí, sí Y además Les propongo un tema Para hablarlo Después de la pausa ¿Cuál? En los recintos electorales Hay un chilión De cosas para comer En los En los 10 de votación Buena ¿Qué se come En los recintos electorales? He visto horrores de cosas Escríbanos Escríbanos 099-577-5442 099-577-5442 Tenemos Por ahí Un par de mensajes más Buenas tardes Chip y Arturo Y el panel Hoy es B Viernes Pero sin bebida Saludos De Dunoboa Bien, ¿Ah? Es el El fin de semana De las veces Así le voy a catalogar yo El fin de semana Se puede Claro que se puede Claro Prosiga Vea eso De fiesta Noventera Para el doctor Ibarra Y el doctor Muriel Vea que están juntos En este momento Piden el gato volador Oiga Rapidito nos dijeron Ayer ganamos Ganamos Vean unos 3 De diferencia Y eso hablemos después también Un poquito de incidencias Sí, sí, sí Incidencias Porque quiero Quiero saber algunas anécdotas Que pasaron ayer Alguien que tenga una cancha de fútbol Un parqueadero con cancha de fútbol Avisen Vamos a jugar En realidad es al revés Una cancha con parqueadero No, es un parqueadero con cancha de fútbol Todos llegan en carro Que bárbaro Impresionante Está bien Finalmente Claro, vas a jugar Además es muy tarde Es ahora Pásame dejando Claro Vamos al volver de la pausa Oiga, yo sí les recomiendo Vayan a Takanrol El Takanrol va a estar abierto Normal Sin problema Todos los días En elecciones En feriado Todos los días El Takanrol En la República de Salvador Y Suecia Diego de Almagro Y Wimper Vayan mañana Si quieren ir a ver el partido De la liga Vayan al Takanrol Mañana juega Liga Aucas Y por supuesto Ah, y lo van a pasar Claro Y lo transmite también FB Deportes Qué buen plan Claro Vayan a ver el fútbol En el Takanrol Pídanse una bandeja Takanrol Ya les viene todo armado Flautas Quesadillas Chimichang Les viene todo armado Ustedes solo estiran la mano Abre la boca Y adentro Se acabó Facilito En el Takanrol Inspirados en México Hechos en Ecuador Oye La baila Este gocal De con DJ Joe Que me entiendo De la bro Para ustedes Para que se lo Qué bárbaro Diego Paredes Nos dice FB Radio Para que se lo Puedes ¡Suscríbete! 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 Oiga, el hornado. El hornado. Sin lugar a dudas. Número uno. El número uno. Sin lugar a dudas. pero sabes que tengo que decir una cosa a veces, porque a ver, si yo quiero eso me veo jodido en la comida, perdón por la palabra eso me veo complicado en la comida pero por ejemplo, si quiero un buen ornado, me voy, o al mercado acá, que por si acaso le lanzo cuña aquí en el mercado de la Carolina está el venga mi chiquito, venga mi hermoso, mi rey está el ornado que ganó que quedó segundo en el mundial del ornado, que se ve alguna vez, es delicioso es delicioso, pero yo tengo mi señora, mi casera por como se llama, antes de llegar a la Merced, por ahí en el Tingo ahí son los mejores a veces me parece que esos que te venden no son tan frescos lo que pasa es que si usted va a votar a las 4 de la tarde 5 para las 4, llega a votar ese ornado asoleado todo el día todo el día, feo pero a las 10, 11 tipo desayuno sabe que a mí, que me encanta a mí en las elecciones las empanadas de morocho que te hacen ya cerrar fuera, fuera del recinto en el que yo asufrago siempre siempre hay empanadas de morocho que ricas pero unas deliciosas empanadas de morocho esa es la la fija oigan compañero ustedes que en el colegio San Gabriel lo acompañaba a mi papá a asufragar y en el colegio San Gabriel los alumnos hacían sanduchitos para los paseos para los eventos para sacar fondos exacto, sacaban fondos también con fines benéficos esos sanduchitos también en el colegio San Gabriel vea, en los colegios del sur se ha de comer delicioso segurísimo claro oigan, es un colegio en Chimba Calle por ejemplo Chipi y Arturo ustedes corríjame para todos los emprendedores que sacan su maquinita de cuando sale con la papeleta de votación las ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? plastificamos emplastificamos emplastificamos le ponemos plastificar ¿cómo se dice? plastificar escuchen emprendedores de la ciudad plastificar no emplasticamos no, no plastifico eso plastificar eso así se ese es el modo correcto ¿le emplastico, joven? no no ¿le emplastico? no, tampoco plastificar ahí sí así se dice plastifíqueme esta otra que tengo acá también que dejé del año pasado eso entonces plastifican esa otra también que dejaste ahí ahora es importante plastificar porque claro ya aquí no hay otra vuelta sino en dos años ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? hay otras elecciones si es que no hay si es que no pasa nada raro no pase nada raro si no pasa nada raro en dos años vea hablando del hornado no puede ser pep qué rico ¿cómo es? hornado papas de ají es que están claro en el fanfest del independiente estamos viendo eso escuché eso lo voy a escuchar claro están en el IDB fanfest en estos momentos qué lindo que es el estadio ¿no? no hay nada que hacer el estadio es precioso que por cierto no está lleno ¿no? no está lleno bueno la general de ahí mira la general sí la tribuna como que falta un poco ¿a qué hora empieza este partido? ya mismo en 15 minutos en 20 minutos independiente Guayaquil City y ya hubo el show ya hubo ya ve ah no ve está una disc jockey ahí presentándose otra DJ Carla Riva de Neira ¿eh? ¿a ver? un poquito del audio podemos está poniendo un ambiente sí están hablando pero es de dejar de escuchar a la buena moza oiga aquí dicen que no duden que no es bueno que es bueno también comerse las manzanas carameladas carameladas o acarameladas caramelizadas ninguna de las que dijo caramelizadas usted iba a decir lo mismo así que no me lanza la pelota también casi buenas las manzanas también ¿sabe qué? a mí me gustan los pinchos también yo soy un cerdo yo cuando voy a eso los pinchos cuando usted sale yo cerdeo a ver los pinchos y una pared ahí pero verte un olor ¿cuánto? 50 centavos 75 el de 50 y un olor envolvente envolvente 50 el chorizo no me como porque si me da no sé qué pero la carne venga para adentro después digamos a metro seguido a están seguido nos podemos comer unas empanadas de morocho que no se llene mucho porque ya más allá ya cito esté el hornado bien y se come al final unos pristiños y la fritada la fritada siempre si es que no porque pero eliges entre fritada o horna mixto 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 a usted pide mixto claro a usted se pasa bien después unos pristiñitos y se va listo a la casa y se fue a la casa a esperar a esperar esperar a don Alfonso a verle y no se hace mucho más a verle ¿cómo es? ¿cómo se llama? el mood ahora que hablas de inglés el mood de su rostro el semblante iba a decir eso sí ¿cómo está? si está riendo si está triste ¿qué está don Alfonso? de acuerdo a eso ya sabemos ya sabemos quién ganó unos 10 segundos antes de que él ya diga quién ganó y uno ya sabe en este caso no sé qué vaya a pasar así mismo no sé con qué mood le vamos a encontrar a Don Alfonso oiga que por favor ponga una canción que justo yo le iba a pedir fui buscando tus besos vea Chico ya Rubi Pérez esa sí es buena también ya va a escuchar yo soy tan malo para los nombres estoy viendo que parece que ha caído una fuerte fuerte una pertinaz lluvia es que llueve fortísimo es tremendo el estadio de Independiente para la lluvia llueve todo el rato en realidad el Valle de los Chillos es un valle de mucha lluvia sí llueve mucho llueve de los Chillos el valle el sur de Quito también llueve el sur de Quito es mucho más frío que el norte está primero más arriba y segundo que viene por el callejón interandino un viento helado que le congela a propósito no les conté qué pasó hoy me metí hicimos una especie de desafío en el programa pusimos una piscina y se metió con hielos con hielos una piscina helada el Christian Norris él le hace una hace una especie de terapia es un tipo que sabe muchas de estas cosas y él siempre nos decía bañarse en agua fiesta bueno yo me meto en agua helada siempre y nosotros lo da a ver hasta que dijimos ya a ver este viernes este viernes la producción a propósito hizo una gran tarea consiguió una piscina inflable hielos pero por montones le llenamos de la piscina de agua hielos un minuto y medio y se metió usted un minuto y medio estuve que bárbaro y yo con medio pero bien yo eso no hago por ejemplo después del sauna a la helada después del turco que anda la piscina polar no gracias usted se pega los turcos yo me echo un duchazo y me voy directo al hidromasaje usted se pega a los turcos no no entonces el turco el baño turco ah el baño no le gusta no le pasa que bárbaro por si acaso no 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 yo no me meto en el agua fría ni de chiste pero ni de chiste en serio no oiga tengo que decirle una cosa en honor a la verdad el esfuerzo fue grande pero valió después la sensación además hay muchos temas curativos en serio es inmensamente es inflamante se te despiertan las defensas te ayuda a contraer músculos te ayuda al colágeno un montón de cosas un montón de virtudes pero haciéndolo como es con regularidad regularmente esto yo voy a sentir cuando va regularmente dice no hoy ya vas a sentir una diferencia si haces esto una vez por semana te cambia la vida la verdad es que me ha hecho tan bien que estoy pensando en comprar una lavacara en comprar una lavacara en llenarle de hielo ¿qué le pasa? estoy en un tema logístico ay ay ya a ustedes hablen nomás lo que quieran cuando estoy así estoy ocupado ¿qué tal? yo voy a decir lo mismo bien está haciendo las dos cosas no es que estoy chateando no 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 estoy ocupado cosas logísticas temas importantes claro que sí estaba viendo bueno en todo caso le recomiendo a la gente para que vaya empezando esto primero que el agua muy caliente hace daño no está buena hace que se te chorree el cuerpo dice literalmente eso dice beneficio porque yo porque yo mayor nivel de alerta dolor resistido niveles de estrés reducido no y vaya de a poco porque no es que va mañana abrir el agua el chorro de agua helada no que lindo el alterno está bonito entonces vaya de a poco yo tampoco voy a bañarme en agua lo que sí me ha pasado a mí es que cada vez me baño en agua más templadita antes bañaba muy caliente ahora me baño en agua templadita y al final lo ideal es agua helada pero no 10 segundos tiene que ser por lo menos un minuto 15 minutos dice aquí el número mágico que hay que proponerse es 15 minutos pero es que en agua fría debe ser pero en agua helada 15 minutos dice oye me moría las investigaciones han demostrado que es el tiempo más efectivo para sacar el máximo provecho al tratamiento con freno 15 minutos y sabes que pasó cuando salí las piernas no me respondían mucho después amortiguadas amortiguadas claro el minuto y medio fue bárbaro lo cumplimos todos te digo todos nos metimos todos y todas todas camisetas blancas por si acaso ahí está si quieren ver si quieren ver qué pasó está en nuestro instagram de los reyes camisetas blancas todas yo también se me veían las gomas oiga déjeme recomendarles chip y arturo que si están preparando el regalo para su persona especial para su que hago su amada su no sé su amiga mi hija su amigo su hija mi mamá el 14 de febrero ya se viene con todo celebra junto a Baragranza detalles y rosas de momentos inolvidables para compartir creer y vivir el amor con aquella persona especial ya sabes en Baragranza es súper fácil el Baragranza están en en twitter están en facebook están en instagram están también en en triple w braganza punto com punto c ahí les sale el catálogo usted solo escoge nada más ingresa sus datos dirección todo facilito ya está súper fácil ya saben Braganza detalles y rosas para este 14 de febrero lo mejor bien buena recomendación apúrense ya uno dice ya pero todavía falta no 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 eso es ya apúrense está la vuelta de la esquina y claro si ustedes quieren lucir sus prendas y cuidar sus prendas más que nada ya saben que la tintorería tiene la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir promociones de la tintorería atentos tres por dos en prendas del mismo tipo cualquier día de la semana con cualquier forma de pago el cumpleñero cuarenta por ciento de descuento servicio domicilio sin costo lavado de tres ternos más tres camisas por apenas diecinueve dólares precio final en la tintorería que está en la Chiris tiene cuarenta y dos veintiocho en Marsella sentido sur norte media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga el teléfono para que llamen y vayan a retirar sus prendas sesenta once seis ocho nueve de la tintorería muy bien mensajes buenas noches amigos se aprovechan porque la Gigi está de viaje en Israel bien esa voz del señor Barriga pensé que Patricio Torres estaba de invitado para el noventa y ocho fue nuevamente candidato el doctor Borja elegimos elegíamos presidente cada año el noventa y seis fue electo el loco que ama el noventa y siete se hizo cargo Fabián Alarcón y el el popular Vitara a ver ¿cuál es? por chiquito trompudo y trepador es el Alarcón pues Andrés Pérez dice la última vez que Rodrigo Borja fue candidato presidencial fue dos mil dos cuando ganó el lucio quedó cuarto bien oigan gracias dice Andrés Pérez gracias Andrés yo me acuerdo de esa porque me hicieron una encuesta boca de urna y dije Rodrigo Borja y Zapié y habían los cuadraditos que uno va llenando Borja ganaba por largo pero sabía que en Guayaquil no iba a tener nada ya se sabía que no iba a ganar bien gracias a los amigos claro uno no se acuerda así nomás claro bien 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 dos mil dos es que hemos tenido tantas elecciones tantas tantas movidas que es difícil han pasado tantas cosas pero claro definitivamente lo que lo que lo que se viene y es lo mismo que hay que votar como dice el amigo votarán pensando dice el amigo Diego Pablo Pablo perdón oiga Edu dice al sur en Solanda hay la mamá de los pinchos salchipapas y todos los que lo que puedas comer si te gusta la comida este es tu barrio a visitar dice saben que yo el doctor Muriel ahí vive pues prácticamente él es de la González Suárez pero pasa en Solanda comiendo a los pargos del gobernador se fue pues así millón veces se ha ido a los pargos del gobernador yo entiendo que en el sur se come muy bien así que así que jugara como come como come pargos vea vea que bárbaro pargo frito tenaz oiga el doctor Muriel gran apoyo logístico en el fútbol por cierto hasta ahí nomás oiga ayer ayer el viterio nos hizo matar de la risa no como mar que mi doctor le gritaba el doctor toque mi doctor le gritaba mi doctor claro el viterio decía ayúdeme hagamos una que recaudemos fondos para comprarle lentes y le meten un balonazo vea oiga y le meten un balonazo claro pero en serio peligroso eso si cuanto quedaron cuanto quedamos no recuerdo pero fueron unos dos o tres goles de diferencia a favor de nosotros no fue tan amplio no fue tan amplio no no llevaron refuerzos ya a los amigos estuvo más peleadito gran desempeño de Jorge Baldeón en el arco eso te iba a decir como ya fue gran desempeño en el arco bien 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 muy bien Chipi muy bien llevaron fue Freddy un amigo de Jorge fue a jugar también con nosotros bien 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 el viejo Cristian Rodríguez jugó en los dos equipos reforzó a los equipos también jugador que piden de refuerzo nos están haciendo pedazos cambiemos el Sebas jugó super bien les mandamos uno malo y manda uno bueno bastante bien bastante bien bien y sabes que Valdeonciño es una es decir es una ventaja que no esté jugando para el otro equipo no pero si salió a jugar el Andrés también el Andrés el Andrés el pana del Juanca también bastante bien si salió que le dije yo se acuerdan después del primer partido toditos volvamos a jugar ayer vea ni los doce que confirmaron llegaron claro yo no pero si o sea yo vi que el amigo Tato se fue es que no había donde estacionar ya ese es un problema y es muy lejos y dejar afuera si es un problema el amigo Tato se fue y no llegó usted y el profe Melo se excusó con tiempo claro yo si no fui ni me excusé pero ustedes yo dije ya van a saber que no voy porque estaba aquí que ha hecho pedazos ayer esta semana que viene jugaremos también yo si ojalá ojalá oiga Edu nos dice sobre todo las salchipapas de la J una delicia tenía unos amigos que venían de la vaca de Castro Solanda solo por las papas y habrá todavía si si hay pocas cosas como una buena salchipapa pero pocas porque buena porque salchipapa hay en todo lado pero el secreto de una buena salchipapa primero es del ají y la mayonesa son las dos claves si las dos cosas están bien pero la papa pero la papa también tiene que estar bien no sé medio chancrozona tiene que ser para mí o sea sí pero no lo que digo es que tiene que ser bien bien sequita porque hay unas que son más ordinarias que entierro en volqueta entonces tiene que ser sequita la papa seca seca ya me dio ganas de papas ayer ayer se fueron a comer cuenta a cuenta comió solito porque iba a jugar pero yo me pegué un cafecito oiga pero gracias a la amistad que nos une con el popular flaco oiga cierto le vamos a ir a ver al flaco que nos invita un cafecito oiga pero un shawarma que parecía parecía burrito del tack and roll el edu nos dice que nos invita solange para ir a las salchipapas yo les invito cuando estén por acá dice edu buena bien vea vamos a ir ahí a base sur a mí las salchipapas son para mí una debilidad total para mí son una debilidad vea mi hijo el José Miguel el que está escuchando él dice que es catador de papas fritas bien buen oficio papas fritas papas fritas que buen oficio puede comer papas fritas todo el día todos los días que no pasa nada yo puedo comer papas puedo por ejemplo puedo almorzar un locro de papas seguido de un puré de papas con papas fritas y papas con salsa de queso y ya eso puedo comer fáciles en el día albarda sobre albarda de siempre deje mandarle un saludo a la Cris la Cris está un poquito complicada de salud están esperando ciertos resultados le mandamos un fuerte abrazo a la Cris y al mayor a mi mayor bien al mayor de la Cris ese sí no mi mayor se dice está bien mi mayor se entiende o sea los que algunos que le pasa bien ese trabajo bien ese trabajo yo también me voy a autodenominar hagamos casting me voy a autodenominar como el trabajo que estamos viendo acá en la televisión en contexto estamos viendo el noticiero y había un hombre que se dedica a la distribución de de que no oiga oiga estamos ya llegando casi a la parte final del programa muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito recuerden se ha engordado un poco el Juan Carlos ¿no? o en la tele o los cachetes es el zoom de la no se ha comido se ha comido gran tipo gran tipo oiga nuevamente de recordarles ¿no? diga así nomás total 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 cien por cien pero total claro vea yo sin idea no total ni idea pero bueno recuerden el domingo vayan voten coman rico también claro todo disfruten aprovechen nuestros últimos días sin disturbios oiga que bárbaro esperemos que todo salga bien por favor por favor a ver ¿sabes cuál es el mensaje acá? el que yo quiero dar sea cual sea el resultado sea cual sea el resultado aunque no sea el que a usted le guste respetemos la democracia respetemos la democracia que no nos salgamos a que no gano el que yo quise que cierro entonces la calle que me voy al frente del CNE que no vamos a ver que pasa no 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 respetemos la democracia habrá que esperar y lo digo desde todo punto de vista por favor que cada funcionario termine sus funciones desde el presidente hasta las dignidades que se en las juntas parroquiales exacto último audio de nuestro amigo Pablo a ver que nos dice Pablo y para acabar con la fiesta las de Héctor Jaramillo todo mundo como tostado sale pero es así cuando ya están chispos ustedes ya han escuchado las canciones de Héctor Jaramillo algo me acuerdo si el mosaico de Héctor Jaramillo es famoso algo pongamos ya a ver Héctor Jaramillo vamos a poner ahí está esto es ya ya Dios mío Héctor Jaramillo ahí con 90 años bailando yo soy paisano me voy a Quito ponderado que hay lindas muambras que los negros nos quieren mucho tremendo chagras este domingo de noche vea festejando el triunfo del candidato que gana ya que se active el modo de viernes pongan la canción de segundo rocero nos dice Edu con esa nos despedimos ya estamos ya ya estamos activos será claro no creo que bárbaro mucho es ya no ya parece el segmento rojola sin mojera ya debe decir que le estamos copiando el segmento al que sabemos no 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 como voy a olvidarte si estás tendida en mí como voy a olvidarte si te llevo en mi ser ay si supieras ya son las hora de irnos 19 con 31 hasta luego ya de más tremendo bueno nos despedimos amigos oyentes de suerte señor barriga usted si nos dijo donde vota o no nos dijo en el colegio benalcázar el colegio benalcázar igual que aurelio dávila fito en el norte en masai yo vea unidades de más allá que acá borja 3 también por aquí cerquita entonces oyéndoles a oscuras dice saludos a mi compañera amiga y cari la amo leanme por favor carlitos gracias carlitos a oscuras bien a ver ahí nos envían las fotos oscuras bien pero deje ver no se ve a ver oscuras tremendo bueno nos vamos da un abrazo para todo nos vamos recuerden que llegamos gracias a la tintorería espectacular la tintorería y la miren los chiris antes de llegar a la tomás de berlanga ahí está la tintorería y disfruten de todos los servicios que tiene la tintorería